Tienes un evento en puerta y quieres que tu evento sea inolvidable Sonido, sabor latino, tiene todo lo que tú necesitas Seguimos siendo la mejor opción en eventos sociales, bodas, 15 años y mucho más Contamos con todos los servicios PJ, audio, iluminación, pantallas de video, robot animador Robot animador Sonido, sabor latino, sabor latino Para que tu fiesta sea inolvidable, contáctanos al 980-230-0905 Y al 843-687-5236 Síguenos a través de nuestras redes sociales como Sonido, sabor latino Sabor latino Sonido, sabor latino Sonido, sabor latino Sonido, sabor latino